Conocer hoy Cuauhtémoc Chávez Muñoz en una de sus primeras resoluciones que llamó la atención de quienes presentaron esta solicitud de nulidad para el incremento del transporte, pues los argumentos son francamente... Usted los va a escuchar y los va a juzgar. Y está conmigo Fernando Velázquez, que estuvo al pendiente de esta información para platicarnos más. Hola, ¿qué tal, Donaldo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien, bien. Sobre todo, resaltar eso, son argumentos que a simple vista lucen increíbles o... Muy poco jurídicos, parecieron. Poco jurídicos y apegados a la realidad, ¿no? Cuestiones como que los tickets que enseñaron los demandantes no tenían nombre, no tenían lugar donde fueron emitidos. O sea, cualquiera que se ha subido un camión sabe que son boletos numerados nada más y no cuentan con otro. No son boletos de avión, ¿verdad? Es correcto. No te piden la credencial de elector para expedirlos. Bueno, me llama mucho la atención este donde argumenta el magistrado que no tienen, como que no tienen personalidad jurídica o un interés propio los denunciantes. Exactamente, que no tienen el interés jurídico para debatir esta alza al transporte, pero también que no están afectados por el acto emitido por la Comisión Mixta Tarifaria. O sea, al final de cuentas, si bien es cierto que la decisión se toma entre concesionarios del transporte y autoridades municipales, quienes resienten el alza, pues finalmente son los usuarios, los cientos de miles de usuarios del transporte público. Pero si te parece, vamos a escuchar esta información. Adelante. El magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Cuauhtémoc Chávez Muñoz, cuñado del dirigente del PAN en León, Alfredo Ling, declaró improcedente la demanda de nulidad interpuesta por Ciudadanos contra el aumento al transporte público en León, por considerar que este no afecta a los usuarios. Desde el 6 de mayo del 2014, casi dos meses después de que entró en vigor el último incremento tarifario al transporte, ocho integrantes de la Asociación Ciudadanos Hartos demandaron la nulidad del referido acto. Sin embargo, fue hasta el pasado 14 de marzo de este año que el magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal, Cuauhtémoc Chávez, consideró que existían los elementos suficientes para sobreseer el proceso, con base en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Según consta en la sentencia, fueron cinco los argumentos en los que se basó el magistrado. El primer punto es que el acto controvertido, es decir, el alza al transporte, no causa afectación a los usuarios, a decir del cuñado de Alfredo Ling. En segundo lugar, sostiene que los integrantes de Ciudadanos Hartos no acreditaron la lesión o menoscabo que tal acto les ocasiona. El tercero es que el Ayuntamiento de León, como tal, no emitió acto alguno, sino que fue la comisión mixta tarifaria. Además, el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo señala que los 13 boletos de camión presentados por los inconformes no resulten suficientes para acreditar la afectación reclamada, pues estos no contienen datos como el nombre del usuario, fecha de prestación del servicio y el importe pagado. En el quinto punto, Cuauhtémoc Chávez indica que la comisión mixta no tiene el carácter de autoridad, por lo que resulta improcedente la impugnación en su contra. Ante esto, los ocho ciudadanos presentaron una demanda de amparo directo contra esta sentencia, para que sea remitida al Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Cabe mencionar que actualmente está en trámite un amparo contra el nombramiento de Cuauhtémoc Chávez como magistrado del Tribunal, que fue propuesto por el gobernador Miguel Márquez y avalado por la mayoría del Congreso local, en donde el PAN tiene la mitad de los escaños. Fernando Velázquez, Zona Franca. La mitad más, uno, estoy en la mayoría. Fernando Velázquez, nada más hacer notar, se presentó esta demanda en mayo de 2014. Recién aprobado el aumento, era todavía alcaldesa Bárbara Botello, fue el famoso aumento donde se consiguió la gratuidad para los adultos mayores, que hoy está en una tablita. Fue el aumento de un peso, que para que quedara la tarifa en efectivo, nueve pesos. Y se resuelve el Tribunal de lo Contencioso con un cambio magistrado en medio, dos años después, cuando ya se debate sobre otro aumento. Así es, efectivamente, ese es el detalle, que cuando aún no se... Bueno, ahorita ya se tramitó el amparo directo, ya tramitaron este recurso jurídico para tratar de revertir esta sentencia del tribunal, pero en tanto y de forma paralela, ya en el municipio ya se pretende, o los concesionarios ya están presionando para un nuevo incremento. ¿No? Llama la atención cuánto... Que creo que esta vez no es de un peso. Según Santillana no se va a dar un aumento hasta que no se vean reflejadas mejoras en el transporte público, pero bueno, ya conocemos la forma de presionar de los transportistas. Y gracias a este antecedente del magistrado Sánchez Chávez, hoy sabemos que quienes utilizamos el transporte público no tenemos, ni nos vemos afectados por lo que pasa ahí, ni tenemos interés jurídico alguno. Sí, al final, como tantas manifestaciones, como si no hubiera afectación con esta alza al transporte, que al final de cuentas siempre son temas de los que más impactan a la ciudadanía. Yo creo que junto con la inseguridad, cada que hay un incremento al transporte... No, y te doy un dato, está comprobadísimo que un incremento al transporte público en automático, bueno, eleva la canasta básica, pero te impacta directamente en las cifras de medición de pobreza. O sea, mucha gente que son pobres moderados, pasan a pobres extremos por el incremento que se viene en cascada cuando sufre o las gasolinas o el transporte público. Sí, porque... Porque un efecto grave. Aunque sea un incremento menor, entre comillas, son muchos los viajes que se realizan y muchas de las personas o familias que se transporten así. Bueno, esto lo presentó la Organización Ciudadanos Altos, son los responsables de haber iniciado este litigio y ahora van al amparo ante la autoridad federal. Así es, efectivamente. Y estaremos pendientes de lo que pasa, hay que ver, vamos a hablar más tarde de otra cuestión jurídica, el tema de la basura, que también ya sufre un cambio drástico de la situación, ahora que un tribunal federal desechó los amparos de los beneficiarios de las concesiones. Así es. Y ahora voy a poner el fallo. Muy bien. Bueno, pero continuamos hablando de esto más tarde. Por lo pronto, hacemos una pausa. Gracias, Fernando. Aquí estamos.